Música Música Porque te mueves, quimabaca, porque focache, quimabaca, na Porque focache, quimabaca, porque me vienes, quimabaca Porque aparezco, quimabaca, porque me puse, quimabaca, na Música Que chamada de mavaca, que chamada de mavaca, na Que chamada de mavaca, que chamada de mavaca, na Música 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 Dijay Ragsay, por favor bring that golden voice back Ya 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 Mira si tu nunca que es mabaca, mira si tu nunca que es mabaca Que te el de nuevo hay que mabaca, también es que es mabaca Que te el de nuevo hay que mabaca, también es que es mabaca Porque te mueve que mabaga, porque fucate que mabaga Porque fucate que mabaga, porque no veda que mabaga Porque apareció que mabaga, porque me pucate que mabaga Porque te mueve que mabaga, porque me pucate que mabaga Porque te mueve que mabaga, porque me pucate que mabaga Porque te mueve que mabaga, porque te mueve que mabaga Porque te mueve que mabaga ¡Suscríbete al canal!